Hola chicos y hola amigos Este es el segundo video Esto es un segundo video ¿Qué es esto? Gracias El Peris es un percioso. ¡Vamos los percioso! ¡Ginparis! ¡Ginparis! ¡Selver Paris! ¡Ginparis! ¡Ginparis! ¡Paris! Silver? ¿Qué silver? En español, lo siento. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! Pero no SRC. Pero no SRC. Pero no SRC. Pero no SRC. No es tan tan caro. Perdón. Iseia. Ok. Creo que... Creo que Iseia es... Lekasho. Iseia generalmente el nombre de... La tienda de... Beber. Lo que кусó... Sobre. No. Iseia. Está liftado. Iseia. Iseia. Así que la resta está aquí, así que la resta está en el jar. 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 ¡Gracias! 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 ¡еровad a la ciudad de Smoquitosa. La Estación, la Odaquil Line. J Guarda, la Estación de la Estación de Sino-Kita-Zawa. Linear de Odaquil. Sino-Kita-Zawa,演劇祭,開催中. Sino-Kita-Zawa, stage festival is open now. La Fiesta de stage play en Sino-Kita-Zawa. Ok. So. Google Maps is correct. Sino-Kita-Zawa. So. La Marpa de Google. Es correcto. Sino-Kita-Zawa. Thirty minutes. Thirty minutes. Thirty minutes. Thirty minutes. After all,ん stop it. Now's good. We... We. 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 לע擦一下. filters. Warm. Contin Looks. Bienvenido. Tsutaya Book Store Korean Diner 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 Este lugar me encanta este lugar. Este lugar me encanta. 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 Ok, see you soon. Hasta pronto.